Una vez, yo tendría cuatro o cinco años. Tuve un sueño. En él se me aparecía una especie de zorro rojo con cuernos y me partía en dos. Me desperté asustado, llorando. Y fui corriendo a contárselo a mi abuelo. Mi abuelo me dijo que ese zorro que se me aparecía era el diablo. Me dijo, es un señor muy malo que vive en el infierno. Yo sabía que si me dormía, el diablo estaba ahí, listo para volver. El mal existe, señorita Klein. Y no se llega, presidente, si uno no lo ha visto un par de veces al menos. La mano arriba, presidentes. Segundo cámara. ¿Se ves? Bien. ¡Suele! ¡Suele! Ya. eno. Gracias por ver el video.